Cada uno de los centros de educación pública de Nicaragua están atendiendo la matrícula escolar para el año lectivo 2021, por lo que los padres de familia pueden acudir a inscribir a sus hijos e hijas. En esta escuela atienden preescolar, primaria y secundaria. Bueno, la modalidad de verdad como Colegio Público San Sebastián, nosotros tenemos la modalidad de educación inicial, primaria regular, primaria extreedad, secundaria regular y secundaria distancia. Mi proyección que yo tengo es de 2.600 estudiantes. Es una proyección que yo quiero llegar a esa meta porque las condiciones existen en nuestro centro educativo. Tenemos buena infraestructura, tenemos nosotros equipos, herramientas, verdad, donde nosotros damos una enseñanza de calidad a los estudiantes. Así lo hicieron estos tutores que acudieron al centro educativo San Sebastián en Managua. Bueno, el día de hoy estoy viniendo a matricular a mi hijo, él va para tercer nivel de preescolar. Para mí ha sido verdad una experiencia muy bonita venir al colegio, es un proceso muy rápido, un proceso que gracias a Dios nos están brindando cupo para que nuestros niños estudien acá. Sí, que asistan porque realmente es algo muy importante, es una educación para todos los niños, completamente gratis, gratuita. Y excelente el colegio, la atención me encanta, hay bastante orden, me fascina, verdad, la limpieza sobre todas las cosas porque son niños que están empezando una vida muy importante. Las autoridades del Ministerio de Educación esperan matricular a más de 1.800.000 estudiantes para el año 2021.